Un hombre que combinó perfectamente las partes oscuras y las partes brillantes de la ciudad de La Paz fue indudablemente Jaime Sáenz, Felipe Delgado. Si te encuentras con la nipa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me diste pabando oro para socorro. Dile que en los ríos me diste pabando oro para socorro. Si te encuentras con la nipa, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me diste cortando lirio para sus trenzas. Dile que en los campos me diste cortando lirio para sus trenzas. Si te pregunta la flora, acortándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero. En un rincón de la nipa, no le digas que la espero. Si te encuentras con la nipa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me diste pabando oro para socorro. Dile que en los ríos me diste pabando oro para socorro. Si te encuentras con la nipa, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me diste cortando lirio para sus trenzas. Dile que en los campos me diste cortando lirio para sus trenzas. Dile que en los campos me diste cortando lirios para sus trenzas. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.